Malas noticias para los hinchas de Universidad de Chile, tras haber caído ante Santos el miércoles, este sábado, el equipo azul jugaba con Unión La Calera por el torneo de clausura. Vamos a saber el detalle de este resultado y otras noticias deportivas, por supuesto, tomando contacto con Rodrigo Astorga desde Radio Bio Bio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo terminó aquello? ¿Cómo estás, Sebastián? Claro, terminó hace muy poquito el partido en el Estadio Santa Laura, con buena cantidad de público, fue llegando a medida que avanzaban los minutos del primer tiempo. Había algunos problemas en los accesos del Estadio Santa Laura, cerca de 10.000 personas, para un 0 a 0 entre la Universidad de Chile y Unión La Calera. Un detalle no menor, porque si uno empieza a revisar ya la historia de la Universidad de Chile durante este último mes, en particular en septiembre, en las últimas semanas, ya la U suma seis partidos consecutivos sin ganar, lo que es no algo menor en la campaña San Paoli, considerando la racha a las cuales nos tenía acostumbrado el equipo universitario. Fíjate que tras aquella victoria, en el polémico partido ante Cobreloa, en Calama, aquel partido de la polémica por lo de los seleccionados, cuando, recordemos, Borgui los dejó al margen, al final no pudieron ir algunos de los jugadores más importantes de la Universidad de Chile, la convocatoria en Pinto Durán, y debió jugarse ese partido ante los naranjas un par de días antes de los partidos clasificatorios de la fecha anterior. Desde esa vez, cuando la U gana 1 a 0 en Calama, han pasado seis partidos sin que la U vuelva a ganar. Cinco de ellos los empató, y uno lo perdió, el partido de la Recopa, ante el Santos. Es decir, los números se empiezan a enredar, la U es cierto, hoy día apostó por un equipo con algunas incorporaciones juveniles, jugó Duma, por ejemplo, el chico argentino que está en la sub-18 del equipo universitario, que hoy día arrancó como titular, lo hizo Pedro Morales, que hace rato que no jugaba como titular también en el equipo de hoy, algunas variantes, pensando en dosificar también el plantel universitario que viene de regresar de Brasil, donde cayó en la Recopa, y que el próximo martes ya tiene un nuevo desafío, porque tiene que enfrentar a Emelec en la ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana, donde la U, nada menos Sebastián, tiene que revalidar su título. Es decir, es un panorama complejo, porque la U nuevamente vuelve al tapete con esta discusión sobre la falta de finiquito, la ausencia de un hombre de área potente, que logre marcar diferencias, y que logre marcar además o desnivelar en favor de los universitarios. La U, insisto, hace rato que no estaba acostumbrada a llevar tantos partidos sin ganar, y ahora se le viene una semana compleja con lo del Emelec, y también el próximo fin de semana, cuando enfrente en Copiapó al equipo de Antofagasta. Rodrigo, y además de esta falta de finiquito, ¿qué otros factores pueden estar influyendo en este mal momento de la Universidad de Chile? Yo tengo una teoría respecto a los refuerzos, por ejemplo, de que quizás no han andado como deberían, en el caso del argentino Videla, por ejemplo, que no ha tenido un buen rendimiento, pero ¿hay otros factores que pueden estar influyendo? A ver, yo creo que hay una factura que no se le ha pasado mucho a la U de San Paolo, y sobre todo durante este 2012, y es las contrataciones. Obviamente el peso de la campaña del año anterior, donde la U obtiene la mayor cantidad de sus éxitos, se lo ha llevado a ese mismo plantel ahora. Es decir, Herrera, Osvaldo González, el caso de Pepe Rojas, jugadores que ya venían con el carrete de la campaña anterior, Charles Saranguis, el propio Magaláes. Pero si tú revisas, Morante no ha jugado nada. Pedro Morales, prácticamente nada. Emilio Hernández se terminó yendo a mitad de año. Sibeli, que llegó como el gran precio de la Universidad de Chile para el segundo semestre, está lesionado. Y hoy día leíamos en la prensa cómo el jugador está apostando en una recuperación con medicina natural, y eso obviamente también frena la rapidez con la cual puede estar nuevamente en cancha. Enzo Gutiérrez es el que ha tenido mejor rendimiento porque es el goleador, o uno de los goleadores del campeonato, pero así todo no convence porque no es un referente de área como lo era Gustavo Canales, como lo era Ángelo Enríquez, e incluso como lo era Gabriel Vargas, que se fue, recordemos, de la Universidad de Chile a principios de año. Entonces, claro, esa factura de los hombres elegidos para reforzar este plantel que venía con desgaste, no han tenido o no han estado la altura de aquellos jugadores que ya están empezando a sentir el rigor de dos años muy intensos para la Universidad de Chile. Claro que sí. Ahora, esto contrasta definitivamente con el buen momento que puede estar viviendo al frente del archirrival, Colo Colo, que viene con una racha de triunfos importante, con el ánimo más arriba, después de un par de años muy malos, ahora está mostrando algo de vuelo. Bueno, el fútbol es de rachas, a propósito de lo que contábamos, de los seis partidos de la U, Colo Colo ahora encontró un camino, varios partidos sin recibir goles, sumando Copa Chile, donde a mitad de semana nuevamente volvió a ganar, sumando la racha del campeonato, sumando que encontró una defensa que le da tranquilidad, no solamente desde el arco con Prieto, sino que con los centrales, Vilch y Mena, que han afirmado muchísimo al equipo, y además con este cambio táctico que tuvo que implementar la Bruna, que él decía, mis equipos juegan con tres defensores. Sin embargo, en este Colo Colo se dio cuenta que con la línea de cuatro funcionaba mejor, con Álvaro Ormeño y Domínguez muy bien perfilados como laterales un poco más defensivos, tanto así que incluso el colombiano Domínguez ha sido llamado a la selección de Colombia, y lo ya ha dicho, lo de Mena y Vilches. Colo Colo va a enfrentar este partido mañana con la Universidad Católica, vendrá la discusión si es clásico o no es clásico, para algunos sí, para otros no tanto, pero sí que es un partido importante en un escenario que le trae pésimos recuerdos a Colo Colo, su experiencia el año pasado cuando cayó goleado en una gran tarde de Milovan Mirosevic, donde fue figura en la goleada de la Universidad Católica sobre Colo Colo. Pero este Colo Colo da la sensación que además respira más tranquilo. Lo decía el propio Domínguez, el cabarín ya es una familia, y aquello es fundamental para que haya tranquilidad, para que eso se empiece a plasmar en la cancha. Mucho se especulaba, Sebastián y se hablaba en las últimas semanas, en torno a que el partido con la Unión Española era clave, porque muchos asumían que era el rival que podía marcar en qué nivel realmente estaba Colo Colo. Colo Colo lo pasó mal en algún minuto del partido, pero terminó imponiéndose con autoridad 3 a 0, y también con ese factor de suerte que hay que tener cuando un equipo empieza a remontar. Me decía un hincha de Colo Colo, esos tiros libres que rebotaban en la barrera, en otro momento Colo Colo se iban al arco, hoy día se van al córner. Entonces ese matiz de diferencia, todo esto que se empieza a conjugar en el esquema de la bruna, que se empieza a conjugar en el ambiente en Colo Colo, juega a favor para enfrentar a un equipo que viene muy herido como la Universidad Católica, que no han dado bien en el campeonato de clausura, que han dado muy irregular el equipo de Martín Lazarte, y que además tiene que enfrentar este próximo desafío de la Copa Sudamericana, donde pasó apenas a la ronda de octavos de final. Claro que sí, va a ser un partido entretenido, por esos ingredientes que tiene cada uno de los equipos, va a estar interesante ver cómo se desenvuelve, además por el tema de seguridad también, por esta nueva ley de violencia que está en vigencia, va a ser el primer partido que se disputa en San Carlos de Apoquindo, bajo esta nueva normativa. Y además con el detalle que por primera vez los hinchas de Colo Colo, o los abonados de Colo Colo que van a tener derecho a ingresar al estadio, van a venir por recorrido propio, o sea en el fondo ellos mismos van a llegar sin ninguna escolta, es decir, van a hacerlo por su manera normal, manera personal, sin ninguna escolta especial de carabineros, y eso también influye porque obviamente va a ser para prevenir y para ver cómo funciona el operativo de seguridad en San Carlos de Apoquindo, el día de ayer estuvieron precisamente las autoridades, estuvo carabineros, la intendenta, la gente de Blanco y Negro y de Cruzados supervisando todo. Ojalá sea todo tranquilo, yo creo que es un partido que marca para los dos algo, para Colo Colo ya el despegue definitivo, y para la Universidad Católica, si es que pierde, muchísimas dudas pensando en lo que pueda pasar con Lazarte el martes, el miércoles, perdón, cuando enfrente por la Copa Sudamericana al Goyanense, ahí en San Carlos. La hinchada no tiene mucha paciencia con Martín Lazarte, al parecer. Oye, Rodrigo, pero... Lo decía al primer uruguayo, lo decía al primer uruguayo que le llamaba la atención, que a los 10 minutos ya le estaban gritando en contra. Sí. Rodrigo, pero hay fútbol internacional también y hay un partido con el que vamos a estar bien atentos en España, ¿no? Claro, es el partido que van a protagonizar dentro de un rato más, a las 5 de la tarde, el Barcelona con el Sevilla de España. En rigor va a ser el Sevilla el dueño de casa, en el Sánchez Pizjuán, dos equipos que llegan invictos a enfrentar este compromiso, el Barcelona con campaña completa, redonda, 100% de rendimiento, el equipo de Tito Villanova, 5 partidos, 5 victorias. El equipo del Sevilla está un poquito más abajo en la tabla, con 11 puntos, pero también invicto con 3 victorias y 2 empates. ¿Dónde está lo interesante para nosotros? Que vamos a tener en cancha a Alexis Sánchez, por el lado del Barcelona como titular, y a Gary Medel, por el lado del Sevilla. Dos jugadores que están en un buen momento, que esperamos ver en la selección nacional, y que ojalá hoy día protagonicen un muy buen partido, en una liga que sigue siendo muy interesante y muy atractiva para nosotros, aunque nos hizo pasar un mal rato durante la semana con lo de la lesión de Claudio Bravo. Y a propósito, me cuelgo de aquello, y a propósito del Sevilla, de Alexis Sánchez y de Gary Medel, porque hay otro seleccionado, Sebastián, que hoy día salió lesionado. Se trata de Sebastián Pinto, que jugando por su equipo, el Bursa Sport de Turquía, en el minuto 38 del primer tiempo, sufrió un problema muscular, fue reemplazado en los 39, llevado un camilla hacia los vestuarios, lo pudimos contactar hace muy poco acá, en la radio, y nos comunicó que estaban los chequeos médicos, que estaban revisando la cuantía de su lesión, pero sin Suazo, y eventualmente, si Sebastián Pinto tiene algún problema, ni te digo cómo se le viene el panorama a Borgui, pensando en que el plazo para nominar extranjero ya terminó. Claro, se complica bastante el panorama para buscar al reemplazante Humberto Suazo como titular. ¿Quiénes quedarían? ¿Pinilla? ¿Eduardo Vargas, quizás? Claro, ¿Pinilla, Eduardo Vargas, el propio Alexis, que podría eventualmente jugar al centro, pero se va a echar de menos quizás a Esteban Paredes, que está pasando por un muy buen momento en el fútbol mexicano, y que el propio jugador estaba extrañado, no hubiera sido convocado por Claudio Borgui. Si no, habría que apostar a delanteros de la competencia local, el propio Felipe Flores, que ya estuvo en una nómina, también podría ser una eventual carta para el equipo de Borgui. Si es que lo de Pinto, se logra pensar, o se logra comprobar que sea de gravedad, porque la verdad es que hasta ahora, insisto, el trascendido de los jugadores es que están los chequeos médicos, y que es una lesión muscular. Perfecto, Rodrigo, completísimo informe desde Radio Bio Bio, con toda la actualidad del deporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Alciera, así que el Málaga está goleando. 4 a 0 el Betis, el equipo de Pellegrini, ya sobre el tramo final del partido, gran actuación en este minuto, antes que empiece el Barcelona, el conjunto de ingenieros, el líder de la Liga Española. Mira tú, excelente. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Chao.